Hola a todos, bienvenidos, me estoy corriendo como siempre, bueno, espero que estén todos muy muy bien. Yo soy Ada y bueno, fuimos a Pigmento, dos por uno. Había de todo, era, tocaba la parte del rostro, pero a mí lo que más me interesaba era esto que nunca es un polvo transparente, si bien es blanco, de la línea Rimmel. Entonces, bueno, siempre lo quería tener porque, por el color mío, es así, es muy suavecito. Es, o sea, para llevar en la cartera, para usar con un cisne, cisne me refiero a esto, eh, porque me han preguntado que es cisne, ¿no? Bueno, entonces, acá no tiene espejito, pero es un polvo muy muy lindo. En sí es hecho por Cotía Argentina, miren a qué me vengo a enterar. Bueno, estos son excelentes, dos al precio de uno. Entonces, bueno, en esto sí, porque me gusta, es algo que, eh, no como este mal gasto que odio. Eh, de arreglo, un mal gasto, pero no era dos por uno ni nada. Eh, estos sí, porque los uso. Bueno, después me encontré con estos que me los habían recomendado. Y dije, bueno, no voy a llevar dos dorados, sino uno, que es en, era el dos por uno. Uno en color, eh, uno dice Fantasy Glow, Pur Glow. Este dice Fantasy Glow y este Pur Glow. Me pareció muy bonito, buena cantidad, y dos por uno, aprovechar. Bueno, vamos a poner acá. Es para poner, lógicamente, a toquecitos. Ya después, en algún maquillaje lo vamos a estar usando. Este es hermoso. Y este, que es blanco, que también se usa todo, porque ahora, eh, en verano, eh, o sea, queda bien también lo que resalta, eh, no es este para pieles muy claras. No, 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 queda bien también, este ya está acá, y mira al rosita, eh, y ahora, como se usa todo, está, todo lo que es rouge, eh, blush, perdón, rubor. Queda muy, muy, muy bonito. Y esto se puede usar perfectamente también, eh, bueno, por ejemplo, para iluminar, acá, no me puse yo iluminador, ah, un toque, ahí. Papá, papá, y no difumino, ¿por qué? Porque no me gusta, me gusta que quede así, y así queda delicado, queda glam para mí. Hablando de eso, eh, no hay reglas fijas, ni nadie que nos diga que esto tiene que ser así, ni en maquillaje, ni en la vida, ni en nada. Nada tiene que ser de una forma, puede ser de miles de formas. Es algo que es apertura mental, eh, no como los caballos que se les pone justamente las orejeras para que no miren a los costados, o sea, no puedan tener amplitud mental. Entonces, eh, no nos dejemos por nada del mundo, eh, que esto no, que esto ni en maquillaje, ni en la vida, ni en nada. Porque todo lo que hacemos, eh, cada uno es único, y es perfecto en lo que hace. Eh, no hay reglas fijas, y menos en maquillaje. Estamos, estamos crazy, Macasha. Bueno, eh, también dentro de este hall random, como le dicen ahora, vamos a ver, este, delineador Basic Curl, que son productos carísimos, pero en la farmacia lo vi muy barato, a 257 pesos, me pareció muy barato, y me pareció muy lindo para la línea de agua. Eh, vamos a ver si puede salir de su... Viene como con algo que se extiende, un extensor de... Eh... con un tripo de, digamos, de... para usarlo, a ver, ¿o no? No, 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 no. Es así, miren. La verdad, me pareció lindo, porque para la línea de agua este viene genial, para delinear también, y pienso que debe ser así de chiquito, ahí. En sí es para los labios, eh, está como para los labios, pero me parece una belleza para, eh, la línea de agua. Lo guardamos acá, así ya está listo para usar. Sobre todo cuando usamos pestañas postizas, que queda bien, eh, en la línea de agua. Bueno, eh, este es un hall random, de todo, dos por uno ya lo vimos. Ahora vamos a ver la parte de Isadora. Saco estas esponjitas son uno, dos, tres, cuatro, cinco, a quinientos noventa y nueve. Casi vendrían a ser y bueno, no son tan, me parecieron muy blanditas. Las voy a estar usando. Vienen en distintos modelitos. Es una monadita. Pero lo que me gusta ahora, ahora con ustedes, es bien blandita. Muy blandita. O sea, esta viene con esta forma que es justo como esta para aplicar el polvo nos viene a regia. Esta no es una forma que me cope mucho, pero es súper, miren lo que es. Súper blandita. Vamos a ver cómo se comportan en el agua. Están para probar. Pero me pareció una buena compra. Cuando no se puede ir a once, uno, bueno, está cerca y listo. Va. Y después el iluminador de Iconic. ¿Por qué este? Porque el otro, el que sacó el anterior, también de Nudes, pero que no dice Iconic, me pareció muy oscuro. Este es un rosa claro. Viene todo con la línea del blush en mucho, mucho rosa. Acá ya tenemos los dos de pigmento. Vamos a ir a este tercero. Ah, guau, guau. Está muy bueno. El precio es 299, 300 pesos. Bueno, está buen. muy, muy bonito, eh. Potente. Acá tenemos los otros. Me puse a penitas. Es... Bueno, este también lo vamos a estar usando. bueno. Después, a ver qué más, qué más podemos ver en este... Y bueno, aritos. El 3x1 en Isadora. Está liquidando todo. Vamos a ir mirándolos. Sí, me dijeron que me los vaya probando, pero bueno, vamos a ir probando en una orejita. Ya están todos. Les pongo esmalte de uñas para que no me tome alergia. está bueno. Vamos a probar sacarnos este de acá. Y les cuento que en todo moda venden, pídanlo, unas cajitas llenas de los brochecitos, estos, estos brochecitos de distintos tamaños, o sea, va para todos los aros, pero que realmente nos conviene. Estos también. ¿Por qué? Porque se nos pierde o se nos cae. Venden una cajita chiquitita. y es bueno tener de repuesto cuando no encontramos el el piquito. Ah, bueno, esta oreja. A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, eso también. Están mucha, mucha, lógicamente en este lado no se luce tanto como este por la cámara, pero está bonito, está bonito. Tendría que probármelos todos de este lado, bueno, que vamos a hacer. Este y no solamente estos, sino que podemos combinar la oferta con colgantes y con anillos. Los anillos muy, muy bonitos. Sacar estos de acá. Están liquidando todo porque lógicamente ya se viene el invierno. Para ellos, nosotros es como que, bueno, ya está. entonces en este hall random estos parecieron bonitos. Tengo largos, pero busqué la vuelta de algo también cortito. Queda bien con el pelo recogido. bueno, el aparatito de atrás está ahí, ahí se ve, es así, ahí. Lo sacamos. Por eso les digo, la cajita esa de todo moda viene bien cuando viene alguno medio fidiú, 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 pendorcheado. Bueno, después tenemos estos negrito con dorado a las rubias todo lo oscuro nos queda bien y hace la diferencia. Pero bueno, es cuestión de gustos, queda lindo y bueno, de este lado no se va a lucir porque estamos no da la cámara para para este lado, pero bueno, está bueno. Bueno, vamos a ver estos parecieron una barbaridad, barbarie y estos naranjita siempre es mucha energía terraza a terraza y si a veces uno está a sótano a tomarse un heladito y a volver al primer piso de a poquito pero bueno es en estos momentos todo hay que tratar de permitirse también estar un poco sótano porque tampoco está bueno estar no ser natural eso es está muy bueno muy bonito levanta levanta la energía que da el naranja está buena pero vamos a esto que está y bueno estos es bueno no se puede creer bueno vamos a este lado lo sacamos si para un cabello largo estos quedan mejor la verdad para el recogido me parece que queda mucho mejor naranja entonces ahora vamos todo por el naranja un color que ha hecho estragos y que va a hacer estragos en el maquillaje en tendencia porque es el color que se maquilla normalmente a la mujer asiática y está todo de moda lo asiático pero pero bueno en gusto no bueno si les gustó hasta acá el video déjenme like suscríbanse y déjenme en los comentarios alguna paleta o algo que quieren que haga algún maquillaje en especial o algún delineado que pueda para párpado encapotado no se ideas le agradezco mucho a la suscriptora que me dejó el pegamento ese que pienso que es de 11 de Kylie lo voy a probar en cámara y vamos a estar viendo a ver si no al mal gasto probándolo que me dijo que el Kylie blanco ya lo vi lo vi en estilo nuevo a 180 pesos que es un pegamento bueno entonces bueno a lo que se fueron los pegamentos este año se pegan con boligoma o con pegamento de 11 bueno si les gustó hasta aquí el video déjenme el like y besos para todos